Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señorías. Estamos en la comparecencia del consejero de Sanidad, que yo creo que es de justicia, que recordemos que esta va a ser la quinta comparecencia. Es decir, el consejero de Sanidad, desde marzo, ha comparecido únicamente cuatro veces. La primera, el 14 de abril, un mes después de que se declarase el estado de alarma. La última, el 12 de junio, con la crisis sanitaria y la situación que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y si tuviésemos que poner un título a esta comparecencia, seguramente de este lado quieran utilizar o que digan que no hay quinto malo. Pero yo prefiero que esta comparecencia, el título debe ser de aquellos polvos, estos lodos o crónica de una muerte anunciada. Recordemos que el estado de alarma era esa situación que por ley, yo se lo diré todas las veces que haga falta, entendía que ante una colusión evidente de intereses debía prevalecer el interés general frente al particular. Pues ni con esas ustedes pusieron el bien común por encima del interés particular. Evidentemente, no lo han hecho después ni lo están haciendo ahora. Su política, en resumen, podemos decir que se basa en cuatro pilares fundamentales. Uno, la mentira. Dos, la confrontación. Tres, la improvisación permanente. Cuarto, el victimismo, que nos da como resultado un caos sanitario que nos pone a todas en riesgo. Primero, cuando hablamos de mentiras, es lo único claro de esta pandemia. Y se lo he dicho antes con la PECOP. Ustedes han sido maestros de la mentira compulsiva. Uno, no han cumplido con ninguna de las indicaciones en todos estos meses, ni lo que ponían en sus propios informes, ni siquiera sus propias promesas, que lo único que buscaban era llenar titulares, y que son incluso capaces de alterar informes, o bien retirar datos o que desaparezcan, como por ejemplo en el informe del día 28 al 29, 46 fallecidos. Pero esto, además, también no es nuevo, como no es nuevo que se quieran ir al juzgado como han anunciado. También ya se fueron al juzgado cuando decían que a Madrid se le tenía manía porque no desescalábamos. Pero, evidentemente, como buenos reaccionarios, ustedes estaban más preocupados en tachar a la oposición de alarmista y en generar bandos, y es lo que pretenden hacer, generar bandos, y lo siguen haciendo. ¿Qué ocupados y ocuparse en garantizar cumplir con las medidas que se les estaban indicando a la Comunidad de Madrid? Medidas que no eran caprichos. Ustedes quieren hacer entender que son medidas que son caprichos cuando son medidas para controlar el virus. Y hoy lo que vemos es que, sin haber hecho esos refuerzos, nos vuelven a hablar de la elasticidad, de la capacidad, y parece que no han querido entender que lo que se trataba en todos estos meses era evitar llegar al mismo punto. No era la cuestión de, vais a llegar al mismo punto, sujétame el cubata que lo vuelvo a hacer. No, no puede ser a costa de otra vez el agotamiento de los profesionales, no puede ser a costa de cancelar intervenciones, no puede ser a costa de poner otra vez gimnasios. Evidentemente, se volverá a salir y este pueblo, y sobre todo sus profesionales lo demostrarán, pero la idea era no tener que volver a pasar a este punto que, definitivamente, ustedes han querido que volvamos. Segundo lugar, la confrontación. Ustedes han puesto de manifiesto que hacen más esfuerzo en hacer oposición al Gobierno central que a COVID. Más preocupados por el relato que ocupados en proteger Madrid. No quieren controlar el virus, señorías, quieren controlar los titulares. Y este ejemplo es que ustedes, en vez de ejercer sus competencias, han jugado todo este tiempo al despiste. Primero acusan al Gobierno central de que no hacen lo que les corresponde. Luego dicen que las competencias son suyas y ya ni siquiera que las intervengan, que ni siquiera se atrevan a aconsejar que le puede hacer falta a Madrid. Eso sí, Madrid sí que puede intervenir el resto de autonomías porque Madrid es España. Ya lo hemos escuchado aquí muchas veces. En una práctica, un ejercicio de superioridad moral, que ustedes la practican a la vez que la critican. Y yo lo que les tengo que decir es que, como sigamos así, Madrid confina a España. Luego la improvisación permanente. Decir que Madrid es diferente, luego que se tienen que hacer unos criterios comunes a todas las comunidades autónomas y luego decir que era bromita, que son para el resto de comunidades autónomas y que se van a ir al juzgado porque Madrid no lo tiene que hacer. La misma improvisación con todas y cada una de las medidas que han anunciado aquí. Anuncian medidas. Viene a comparecer la directora general de Salud Pública y se nos pone a hablar de carne mechada y de tabaquismo, no de las medidas que van a poner en marcha. Una orden que se revisará a los 15 días, pero que a los 3 días tienen que anunciar nuevas medidas. Lo que demuestra que ustedes únicamente se guían por indicaciones monetarias y no epidemiológicas, porque cada medida que han puesto en marcha ha puesto en pie a la comunidad científica. Piden diálogo cuando aquí se han negado a escuchar a la oposición de facto. Lo único que nos han dado es oscurantismo y opacidad. Y es que esto lo que significa es que ustedes tienen muy clara su hoja de ruta. Lo visten de una especie de improvisación, pero la tienen muy clara. Y lo que no quieren es que nadie les moleste. Y lo han demostrado con sus privatizaciones. Hablemos del laboratorio clínico central, que fue la renovación anulada por baja temeraria, que de eso se ha liberado porque estamos en pandemia. Pero usted aquí una y otra vez decía que era una baja temeraria, y poco hemos hablado de eso. El macroparking del niño Jesús, la limpieza de la Gregorio Marañón, también denunciada por los sindicatos y anulada, o también los propios rastradores. Pasamos de buscar voluntarios a tener que privatizar el servicio. Y luego otro elemento, también lo han demostrado con el populismo sanitario. IFEMA es hospital de pandemias de 5.000 camas, que luego se vio reducido a 1.000 camas. Eso sí, lo que no se vieron reducidos son los contratos millonarios, que todavía estamos preguntando por ellos, y que cuando no publican la información en la página web, y solo pedimos nos responden diciendo que lo miremos en la página web. Y que nos resulta harto difícil conocer en qué se gastan el dinero. Igual que ni siquiera han dicho en qué se han gastado los 3.500 millones que han venido de la Comunidad de Madrid, ni cuánto del Gobierno de la Nación, perdón, ni cuánto se va a gastar la Comunidad de Madrid. Asimismo con el hospital de pandemias, que tanto anuncian a futuro, o también con los test masivos, que cuestiona su propio viceconsejero de Salud, como el que se hizo a los profesores. El propio viceconsejero de Salud Pública puso en duda que se tuviese que hacer esos test masivos. Y terminamos con el victimismo. El victimismo no de la señora Ayuso, sino del que ustedes se encargan de hacer víctima a la señora Ayuso y mostrarla como una víctima de una persecución personal. Un relato tramposo para disfrazar de persecución individual cualquier denuncia política. Y evidentemente, esto está muy bien armado, porque si hay que salvar un Gobierno y tiene que haber alguna cabeza de turco, pero les tenemos que decir que nosotras somos conscientes que el problema no es Ayuso, el problema son todos y todas ustedes. El problema es que esta pandemia nos ha demostrado que este Gobierno ultra neoliberal, sustentado por la ultraderecha, es amigo de los privilegios de una minoría, pero enemigo de los derechos de la mayoría. Señorías, el problema es un Gobierno que se esfuerza más en proteger el bolsillo de unos pocos que la vida de todos. Muchas gracias.